Somos Mamás presenta Historias de Mujeres Esta historia es real. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de sus verdaderos protagonistas. Lo que significa ser madre. Ser madre no significa solo cambiar pañales, calentar biberones o pelearte con los purés. Eso solo es el comienzo, ese solo es el momento en el que una madre se da cuenta de que es capaz de hacer cualquier cosa por un mundo al que ha dado la vida. Ese mundo es ese hijo en el que hay millones de ilusiones. Ser madre significa cambiar tu vida, tu tiempo y tu forma de pensar por tus hijos. Significa dar todo tu corazón y entregar tus fuerzas cada día para sacar a tus hijos adelante y enseñarles a vivir. Significa tener una razón de ser para el resto de tu vida. Querer aprovechar y exprimir cada momento al máximo. Tener sentimientos encontrados al ver como tus hijos crecen, sintiendo dicha y nostalgia cuando avanzan dando pasos de gigante por la vida. Si hay un amor que podamos llamar verdadero es el amor sincero de una madre, un amor que a su vez es eterno e infinito. En realidad, ser madre implica seguir los pasos de unos pequeños maestros, los hijos, hasta que se hacen grandes. Pues con solo existir y sin saberlo, los hijos les enseñan a amar de manera incondicional. Ser madre significa nunca más estar sola en el pensamiento, pues una madre siempre piensa doble, por sus hijos y por ella. Una madre se siente tremendamente afortunada, porque sabe que sus hijos son el mayor tesoro que podría alcanzar a tener. La maternidad no significa sonreír siempre, sino también llorar a mares. Requiere muchas noches de insomnio, fundiendo a la almohada en un ahogante abrazo. Significa un sinfín de preocupaciones. Horas de correr tras sus hijos. Días, meses y años inventando cientos de maneras para camuflar las verduras y el pescado. Aguantar peleas y tolerar con toda la paciencia del mundo, la infinidad de sinsentidos que tiene la vida. Si llegaste hasta aquí, gracias por escucharme. Comenta, pues te estaré leyendo. Y si te gustó, no te olvides de darle me gusta. Este relato ha sido presentado por Revista Somos Mamás. Suscríbete al canal para más relatos e historias de mujeres y madres. Visita Revista Somos Mamás en somosmamás.com.ar para más información y regalos. Saludos amiga.